En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Cristo, Maestro de la oración, modelo de la confianza en Dios, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce a Betania Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto Pero no había más que hojas, porque no era época de higos Dirigiéndose a la higuera le dijo, que nadie más coma de tus frutos Y sus discípulos lo oyeron Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas Y prohibió que se transportaran cargas por el templo Y les enseñaba, acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo Porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que leyera que había maldecido, se había secado Jesús les respondió, tengan fe en Dios Porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña Retírate de ahí y arrójate al mar Sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice Lo conseguirá Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración Crean que ya lo tienen y lo conseguirán Y cuando ustedes se pongan de pie para orar Si no tienen algo en contra de alguien, perdónenlo Y el Padre que está en el cielo, les perdonará también sus faltas ¿Qué convicción tiene Cristo? Tan honda en la confianza depositada en el Padre Que no quisiera transmitir a cada uno de nosotros Creer que cuando pedimos algo, cuando lo pedimos de corazón Ya lo conseguimos Inclusive, en otro pasaje nos dirá Que no es necesario multiplicar muchas palabras al orar Ya que el Padre conoce lo que realmente nos hace falta en nuestro interior Un llamado a crecer en la fuerza y en la confianza de la oración Un llamado a ser no solo perseverantes Sino a tener un hábito constante y maduro de oración Que no es solo repetir rezos Es tener un verdadero encuentro Según Teresa de Ávila Cultivar un verdadero trato de amistad Con el que sabemos nos ama Y para eso hay que estar muchas veces a solas con el amado Sin perjuicio de la oración comunitaria Hay una insistencia en la búsqueda de la intimidad Retirarse para estar a solas con Dios Y para crecer en oración Que Jesús Maestro de la oración Nos ayude a cultivar más y más esta amistad La cual Él vivió y nos enseñó a desarrollar A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, Hijo y Espíritu Santo